Y Alejandro estaba aquí en el primero, segundo año de la universidad. Y él vivía en esa época que ustedes lo han dicho. Pantadocitos de jean, sus botas, sus cordas, que es esa época. Siempre fue igual. Venía como con un lobo, porque la nación no daba tiempo a tener una carrera en los baños. En esa época no se hacía eso. La gente normalmente, para que ustedes sepan, yo estudié derecho y metí 15 años pidiendo licencia. O sea, ¿qué me cuenta de eso? Nadar con los dos, con los papeles, con hacer una carrera. Por lo difícil que es un deporte en el que hay que nadar todos los días a 12 kilómetros. Se nadan 6 o 7 por la mañana, se nadan 6 o 7 por la tarde. Y al mediodía tienes que hacer gimnasio. O sea, nosotros entrenábamos de 7 de la mañana a 9 y media. Después hacíamos gimnasio de 10 y media a 12. Íbamos al aula, hacíamos no sé qué. Después por la tarde, de 4 y media a 6 y media, volver a nadar, no sé cuántos kilómetros. Cuando eso, él lo trató de hacer en la universidad, lo logró también. Pero era para la madrugada. Venía a las 5 de la mañana y entrenaba. Y en esa época yo conocí a Alejandro. Sobre todo, o sea, compartí y me hice amigos en el equipo de Alejandro. Porque yo creo que el único momento donde él se demoraba, era cuando terminaba de nadar. Yo creo que ahí él descansaba. Cuando él terminaba de nadar, que terminaba, nos agotaba. Tanto él como yo, éramos casi siempre los últimos en llegar al agua o en cambiar. Nos poníamos ahí en la piscina como a hablar. Y terminábamos ahí. Estábamos fundidos. O sea que ahí, ahí nos poníamos a hablar. Él tenía una excepción. Se levantaba suavecito, se le sacaba dedito con dedito con los dedos. Y pira así suavecito. Ah, suavecito. No, pero no tengo que calmarme. Ah, se sacaba suave, con calma, esperaba, se cambiaba. Ahí nos poníamos. Y me acuerdo que el cerro fue helado. En la área en la cual el marcelo estaba cerrado. Íbamos el cerro helado. Y normalmente casi todos los días, en esa parte, nos mandaban gente del agua a buscar. Alejandro y a mí, porque nos enamorábamos mucho ahí esperando. Perfecto. Oye, no, la voz se va a dar cuenta. Ahí se volvió a activar. Le decía a la voz, ahí se volvió a activar. Volvió a entrar en su voraje normal. Y se volvió a ver, Alejandro se perdía. Volvió a ver, volvió a ver a la noche tardísimo. O sea, y ese momento de relación que nosotros teníamos, yo lo recuerdo muy olvidadamente. O sea, compartíamos. A pesar de todas las actividades, todas las locuras que él tenía en su vida. Él tenía sus tiempos en querer a una persona muy cotidiana, muy amigable, muy buena. Yo todavía estaba entrando en el equipo nacional. Y a él era una figura en el equipo nacional. Y... Y... Y...